Hoy hablamos de liderazgo y claro, qué mejor que con un líder empresarial. Me refiero a Luis Pardo, CEO y consejero delegado de SAGE Iberia. SAGE es líder mundial en soluciones de gestión empresarial para empresas y despachos profesionales. Hola Luis, gracias por acompañarnos. Hola Juanma, un placer. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis en SAGE? Pues en SAGE hacemos desarrollo de software de gestión para pequeñas y medianas empresas. Es decir, todo lo que necesita una PyME para funcionar, contabilidad, facturación, recursos humanos, lo esencial en el mundo digital en una pequeña y medianas empresa. En 2001 te incorporaste a SAGE, pero me imagino que en una semana no tendríamos tiempo, sin parar de hablar, de ver todos los cambios que se han producido en este tiempo, ¿verdad? Muchos cambios, de hecho, cuando comenzamos estábamos todavía en la era de la informática y de forma muy rápida y veloz, como es el dígito y el mundo binario, nos hemos adentrado en el mundo digital, donde ya tenemos nuevas tecnologías que se han embebido en todos los negocios, de todos los sectores y todos los tamaños de empresa. Yo soy de la opinión de que el líder tiene que estar en el día a día, pero también tiene que ser capaz de leer el futuro para ver lo que pasa, lo que se avecina y que no nos pille en mala posición. ¿Tú esto cómo lo haces, Luis? Pues de una forma muy sencilla, con los pies en la tierra y con los ojos en las estrellas, con los pies en la tierra estando cerca de los clientes, cerca del mundo real, cerca de nuestra gente, de todos los profesionales que cada día hacen lo mejor posible para dar un producto, una innovación a nuestros clientes. Y no olvidando que estamos en un mundo rápido, veloz, donde todo cambia y, por lo tanto, no solo intuir, sino fijarse en todas las señales que hay del futuro. La competencia, los mercados, las futuras necesidades de nuestros clientes, eso es importante para diseñar el futuro. Saje se creó en Newcastle hace casi 40 años. En todo este tiempo se ha convertido, si no me equivoco, en la tercera empresa mundial de software de gestión. ¿Esto cómo lo habéis logrado? Pues primero lo hemos logrado con mucha pasión, la pasión de todo el talento que conforman las personas que trabajan en Saje. Lo segundo es apostando por el I+, D+, I, la famosa innovación, y llevada al campo financiero para luego tener esas inversiones, esas dotaciones que luego llevan a una nueva tecnología. Y diría que como tercer pilar, como siempre, ha sido, siendo, como todavía somos, una compañía cliente céntrica. Todo lo hacemos por y para el cliente y, para eso, la cercanía con nuestros clientes es vital. A mí me gusta decir que yo creo que hay tres tipos de líderes. El que no da nunca la cara, o prácticamente nunca, excepto cuando no queda más remedio, que parece que no está mal. El que está todo el día dando la nota en la palestra, que parece que quizás sea excesivo. Y uno intermedio, en el que yo te pondría a ti, porque tú eres de los que das la cara, evidentemente, no te queda más remedio y así esa es tu obligación cuando tienes que hacerlo. Pero además estar muy presente en el día a día, sobre todo con las redes sociales. La comunicación es un pilar de cualquier líder, del liderazgo. La comunicación que tiene que ser interna, primero, con todos los empleados, los colaboradores, después con tu ecosistema. Siempre hay distribuidores, hay proveedores, hay otros llamados stakeholders que están alrededor de la compañía y con los cuales también tienes que comunicar. Comunicar la visión, la estrategia. Y luego, por supuesto, están los clientes. Los clientes diciendo la compañía, el valor que puede llevar a sus negocios, porque lo que importa, al final, es dar un beneficio a nuestros clientes. Pero, de todas formas, tú no estás en todas las redes sociales, estás preferentemente, o por lo menos donde yo te digo, es LinkedIn y Twitter. Sí, bueno, sabéis que LinkedIn es, digamos, el CRM del mundo. Tiene más de 500 millones de usuarios en el mundo. En Twitter hay más de 380 millones de usuarios también en el mundo. Y son redes muy profesionalizadas, que utilizan hoy en día prácticamente todos los negocios. Para darte un dato, Twitter lo está utilizando el 70% de empresas en Estados Unidos como medio para comunicar sus innovaciones al mercado. Por lo tanto, estas redes sociales son muy importantes y no quiero dejar otras. Instagram, Pinterest, hay muchas redes sociales. Pero no da la vida para todo. Para todo, no. Es importante estar donde al final están tus clientes y donde puedes dar un mensaje. Tú, además de eso, también escribes libros. Mira, aquí tengo dos. Uno es el ABC del Autónomo y otro Viaje al Centro del Humanismo Digital, que has sacado hace, bueno, pues yo qué sé, hace apenas, ¿no? Meses, en julio, aproximadamente. Correcto. Cálculo. Bien, oye, dime, Luis, en este Viaje al Centro del Humanismo Digital, lógicamente te estás centrando en la persona, porque mucha tecnología, mucha tecnología, pero somos seres humanos. Así es, pues igual que en Saje. La tecnología es un medio y el fin siempre son las personas. De hecho, todos estos avances del siglo XXI los están haciendo las personas. Es muy importante centrar los debates éticos y también los de adaptación. Las personas no funcionamos 24-7 como el software. Las personas no tenemos la velocidad del nanosegundo como el software. Las personas necesitamos estar acompañadas en cualquier cambio, en este caso, en esta llamada revolución 4.0. Muy rápidamente, ¿una virtud y un pecado que no pueda cometer un líder? Pues una virtud diría, esto es lo de Benjamin Franklin, que decía que la diligencia es la madre de la suerte, y por lo tanto la virtud tiene que estar en trabajar fuerte, esforzarte, sobre todo ocuparte y preocuparte de otros, y liderar significa influir. ¿Y el pecado, rápido? Pues el pecado, diría, la complacencia, el creerte en un éxito que has tenido que te va a servir para toda la vida. Perfecto, Luis Pardo, CEO de Saje, muchísimas gracias. Enhorabuena por toda tu participación en las redes sociales y por hacer que la empresa, que sé que es así, al menos la parte que te toca, siga generando más beneficios cada año. Muchas gracias. ¡Gracias!